Pero hay más repercusiones en el ámbito económico en torno a este informe de tres años de gestión de Luis Arce Catacora. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ha señalado que la dinámica de crecimiento económico en el país va hacia abajo y que el gobierno debería invertir en mega obras para poder impulsar la economía de Bolivia. Debemos hacer esfuerzos para hacer recuperar nuestras exportaciones porque son el sueldo del país. Creemos que si trabajamos conjuntamente, sector público y sector privado, eliminando cupos a las exportaciones, abriendo nuevos mercados, trabajando por la productividad y la competitividad, juntos lo podemos hacer. Las exportaciones han caído por factores externos y por factores internos también. La gran pregunta es, ¿cuánto más se pudo haber hecho con una agenda público-privada, apostando por la biotecnología, aumentando la producción de biocombustibles, abriendo mercados, eliminando los cupos de exportación, combatiendo el contrabando? Cuatro políticas serían suficientes para ello. Una política de promoción selectiva de exportaciones, una política de sustitución competitiva de importaciones más agresiva, donde, por ejemplo, en el caso de los biocombustibles, se aumente la mezcla de etanol con la gasolina, una política de recuperación del mercado interno en base a la promoción de lo hecho en Bolivia. Unidad por la estabilidad, pero unidad de todos, no solamente del gobierno con los movimientos sociales, sino también con quienes arriesgan, apuestan e invierten en este país.